cómo es viajar en tranvía en antalya turquía salió en rima en la estación del tranvía que viene a ser una especie de metro la primera parte no se las ha podido grabar porque estoy con maletas y equipaje que se yo pero uno compra en ese caseta que está ahí automáticamente una tarjeta me ha costado un dólar después entra por acá y entra por acá es una especie de tranvía una especie de metro y a mí me parece súper chévere está bien bacán porque es una ciudad relativamente desconocida para el mundo pero tiene su buen metro mire usted y tiene dos líneas como podemos ver acá ahí está yo me voy en dirección al aeropuerto que no llega exactamente al aeropuerto si no tengo que caminar 20 minutos después cosas curiosas que pasan también a veces no porque que se yo pero bueno ahí está el cartelito dice en un minuto o sea ya está aproximándose hay fríecito y en la mañana mira que curioso y por suerte me puse pantalón largo y en un minuto llega java java limani java yo sé que es aire porque java yolari es línea aérea en turco así que bueno vamos a ver cómo es el asunto yo me encuentro en el centro pleno centro es el mall que les he hecho su vídeo y lo pueden ver en este mismo canal harto viento y ahí está en la estación murat pasa porque esta zona del centro histórico se llama así murat pasa muy bien señores entonces nosotros continuamos ya estaba llegando yo mira justo con todo el show de continuamos ya está java limani ese es el tren que es un tranvíes eléctrico que está muy chévere y vamos a entrar a ver qué tal está acá adentro el asunto estoy en este gente parece vamos a ver esta tiene sus asientos sabes como chiquito tiene su situación y el caballero la serie de la clase de una persona de tercera edad muy bien curiosamente aquí no sé por qué yo estaba esperando a ver como que hay una zona sólo para mujeres pero no acá no parece que ya naturalmente alguien se ha encargado de esa división no sospecho bonito no sé si se da cuenta usted pero la mayor cantidad gente se viste de negro y yo tengo que esperar creo que son como 14 estaciones a la final y mira qué chévere acá como indican hay un mensaje citó y ahí estaba ahora yo voy acá java limani y son cuantas 1 2 3 4 5 6 7 pero ahí es preciso que caminar parece ves ahí se ve las rayitas que hay que caminar bueno no importa es eléctrico va despacito pero está de primera está muy chévere estamos en una ciudad pues creo que es como que la cuarta quinta o sexta ciudad del país así que yo creo que es muy alucinante y ya quisiéramos los latinoamericanos tener esta infraestructura en la mayor cantidad de ciudades donde vive la mayor cantidad de peruanos en el caso de perú o latinoamericanos muy bien señores nosotros continuamos muy bien entonces hemos llegado a la primera estación va como que bien lentito despacito pero chévere está bien todo muy tranquilito todo muy silencioso pero qué bueno no qué chévere que tengan miedo tú que buen transporte que va acá en economía digo algún día tendremos esto en el perú imagínate todo en trujillo una cosa así definitivamente no va a ser tan silencioso te lo aseguro pero va a estar bueno no va a funcionar así que la gente pues viva mejor su calidad de vida aumente el tiempo con su familia aumente no esperemos pues que algún día nuestros políticos tomen mejores decisiones con el dinero que ya tienen y no hagan como en puno en cusco que devuelven el dinero porque no lo saben no saben que gastar no se les ocurre que gastar esto me parece que es una excelente manera en que gastar en cualquier ciudad mediana o grande de cualquier país muy bien señores continuamos no 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 subterránea sino que hemos entrado como una especie de desnivel es una carretera que es como un paso de nivel pero después va a subir nada por lo general no por lo general no toda la ruta es este digamos es en la superficie no ha habido un par de túneles pero mínimos hay una zona muy comercial de muchos de muchos este tiendas muchos tipos este malls no malls sino tiendas grandes como las que están viendo allá ahora ya salimos a la superficie bastante comercio bastante movimiento y algo que me llama mucho la atención yo quiero que lo vean ustedes es que casi en todo turquía y sólo veo desde inclusive de istambul yo crucé el país desde istambul vine hasta antalya casi no hay informalidad en viviendas o sea poblaciones que hayan invadido el espacio por diferentes motivos justificados e injustificados no existe yo no lo he visto hasta ahora y estoy muy pendiente de ver eso no porque en latinoamérica se sabe que vemos que se dio 10 propiedades privadas que se ve que son los dueños y después hay un grupito de gente como que llegó ahí vivió por diferentes motivos vuelvo a repetir justificados e injustificados y viven de una forma diferente al resto acá eso casi no se ve yo no sabría en el perú le llaman invasiones no yo no sé por qué es eso si es un tema cultural si es un tema de autoritarismo por parte del gobierno no lo sé no sabría decir me encantaría saberlo pero por todas partes que estoy mirando por turquía estoy muy pendiente de eso muy pendiente porque yo creo que hay una gran diferencia con latinoamérica en latinoamérica si se ve bastante no pero aquí en turquía al menos hasta ahora no lo he visto continuamos estamos a dos estaciones y ahí está el mall de antonio me vengo a enterar ahora no sabía podría haber dado mi vueltita para filmar el vídeo en el moro pero bueno ahí está el mall de antonio es el enorme gigante yo ya hice un vídeo en un mall pero es otro el marcantalia que lo puedan ver acá yo cometí un error hace un ratito en comentarles y decirles que dejaba el imán y tenía que caminar no esas rayitas que salían es porque es como esto no o sea no está completa la ruta no a ti es la inicial y haba limán y es la final no es nada más eso está bien chévere te va indicando acá y aparte hay una vocecita que te lo va diciendo y acá está bueno como emocionante la ruta creo que acá sí está la explicación está pero creo que si llega hasta acá no sé bueno no lo veremos mantengas en sintonía y lo vemos porque de hecho acá ya estoy viendo el aeropuerto ahí ya se ve el aeropuerto pero bueno acá todavía está lejos pues no muy bien no si te deja yo creo que el mismo aeropuerto parece que no está actualizado el google maps y esto creo yo sospecho es una ampliación de la línea porque nos hemos como que dado una vuelta pero la misma en el mismo tranvía y ahí está el aeropuerto si te dejen el mismo aeropuerto claro que sí por un momento dije uy mi tío el cabista algodón también está acá haciendo cosas así que te deja lejos no no pero no si te deja el mismo aeropuerto está el aeropuerto tremendo enorme gigante wow increíble ya le haré su aeropuerto al vídeo hay algo que no lo puedo mostrar yo por la cámara porque es mala en el sentido de que no tienes zoom pero alrededor hay toda una serie de montañas nevadas estamos en invierno no montañas nevadas lo cual es muy curioso no porque estamos en el mediterráneo no sabía que el mediterráneo tenía montañas nevadas tan cercanas muy bien señores ahí está international terminal disatlar terminal y ahora sí yo me despido de este vídeo no todavía no le voy a mostrar un poquito la parte de afuera pero guarda mis maletas ya llegamos al aeropuerto muy cómodo muy chévere muy bacán están los viajeros adelante señores viajeros no está o sea eso lo puedo utilizar usted cuando llega o cuando sale muy bacán ahí están pidiendo algo o hay seguridad una seguridad en el pata con un palito y te pasa la electricidad no sé así la burocracia de los países me dice el aeropuerto enorme agua o he quedado impresionado de los gigantes que es el aeropuerto y del viento y la dios no sé por dónde para allá voy a preguntar pero yo ustedes me voy a despedir diciendo lo que le digo en todos los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo adiós